¡Bienvenidos a la mejor fuerza de ventas de todo el Perú! Hoy les narraré las mejores jugadas de nuestras campañas para el mundo móvil en julio porque en el mes patrio sus clientes cobran su gratis, su aguinaldo, les cae un sencillo extra y a eso lo sabemos, no por eso julio se viene con las mejores promociones del año ¡Atentos! Como primera jugada tenemos la mejor oferta para impulsar la portabilidad con un descuentazo del 50% en la segunda línea por 12 meses Este descuento también aplica si tu cliente ya es Movistar Móvil y quiere sumar una línea adicional La segunda jugada te trae un bono adicional de 10 GB por 3 meses que se suman a los GB del plan y al bono duplique Imagínate eso, como lo oyes, 10 GB en alta velocidad por 3 meses adicionales para que lo uses en lo que más quieras La tercera no es una jugada, sino un jugadón de solo 3 toques, nada más, porque tenemos 3 grandes promociones para vender más equipos En el primer toque podrás llevarte equipos con hasta 50% de descuento Eso sí, el pago al contado Te dateo los 5 equipos del mes Uno es el Samsung A02S Tenemos el Xiaomi Redmi 9 El ZDF 20 Smart El Moto One Full Shop Y el Xiaomi Note 10S Con estos precios, la verdad que las ventas están aseguradas En el segundo toque hay promociones con financiamiento Tenemos más equipos para que tu cliente se lo lleve sin inicial Con cuota cero Y además, si no aplica el financiamiento cero Se lo pueden llevar a una cuota inicial mínima Desde 119 soles Los de Movistar se volvieron locos con las ofertas Y finalmente, en julio seguimos manteniendo los packs Movistar Donde incorporamos dos nuevos packs El pack Xiaomi con el Xiaomi Note 10S Y el Redmi 9C a 1039 soles Y el pack Samsung con el Samsung A02S y A21S a 899 soles ¡Ojo! Además seguimos con el pack del Samsung A32 y A12 a 1129 soles ¡Unos equipazos papá! ¡Ah! Pero espérenme, espérenme, espérenme Por interno me indican que el director técnico sí Nos ha recordado la estrategia con la que vamos a iniciar cada partido Pues el origen pospago es nuestra prioridad ¡Vamos querido equipo! ¡De la mejor fuerza de ventas del país! Este mes es nuestro, ¿ah? Vamos a vender y seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad ¡Nos vemos pronto! Movistar, la emoción de romperla en ventas nos une ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!